Nosotros realmente hoy, miércoles 11, lo que estamos es entregando los números que nos va a organizar un poco más en cuanto a lo que es la inscripción que va a comenzar el lunes 16. Ha sido un importante movimiento de gente, ya hemos, han ocurrido prácticamente 3 horas de trabajo y llegamos a entregar 200 números, lo que hace que justamente la población esté realmente muy ansiosa, muy expectante y sin duda esos 200 números que pueden generar realmente ya 400 inscripciones, porque un número equivale a poder inscribir hasta 2 personas de distinto núcleo familiar y si el núcleo familiar está compuesto por más de 2 integrantes, sin duda estamos ampliando realmente el número realmente ya interesados en realmente inscripciones. El interés que han demostrado las personas que han llegado hasta aquí, es más o menos manteniendo el rango de los últimos años en cuanto a la utilización de este servicio. Sí, nosotros generalmente sabemos y ha sido tradicional que el primer día cuando se hacen las inscripciones, la cola, realmente el número de gente que viene realmente a hacer las inscripciones es muy numeroso y es inevitable eso porque justamente la gente quiere venir a buscar la frecuencia que le convene y los horarios que les convienen. Y hay horarios evidentemente que son mucho más demandados que otros. Nosotros tenemos un número de alumnos en los grupos que van de los grupos escolares de 6 a 8 y 9 a 11, un grupo de 50 chicos solamente para poder atender en cada uno de los grupos. En los grupos iniciales de 3 años 15 alumnos, en el grupo de iniciales pero de 4 y 5, 25 alumnos. Eso hace que justamente, y después está justamente los horarios que son matutino o expertino y hay alguna posibilidad después del horario escolar que generalmente son los más demandados. Pero digo, poner todos los grupos después del horario escolar, después de las 5 de la tarde es muy complicado. La sociedad y el movimiento, el sistema educativo ha tenido realmente un movimiento importante donde existen muchas escuelas en las cuales tienen tiempo completo que se les llama, entonces no pueden estar ni en la mañana y no pueden estar en la tarde temprano. Entonces eso hace que genere justamente una mayor demanda. Después están las instituciones privadas también que tienen turno matutino y despertino y tienen un horario de salida prácticamente a las 16 y 30 horas. Y si no tienen convenio con la intendencia, no vienen a la piscina, sin duda que realmente lo tienen que hacer después de las 17 horas. Pero a partir de ahí hay grupos también que realmente por organización familiar ya quieren venir después de las 17 horas. Entonces ahí es realmente donde se forma la mayor demanda y donde tenemos prácticamente a veces no podemos completar realmente satisfacer toda esa demanda que hay porque también tenemos otros grupos que también tienen que ser después de determinada hora. Van a haber, como es habitualmente, días para niños o personas de la ciudad y otros para personas del interior. Sí, nosotros generalmente tenemos estipulado que de lunes a jueves trabajamos con los grupos regulares en sí de Florida y después los días viernes para los grupos del interior. La gente del interior, nosotros hicimos realmente la publicación que vamos a inscribir el día viernes 20, destinamos solamente ese día, no solamente no, destinamos ese día para inscribir el día para la gente del interior, así que justamente para una mejor organización. Pero si hay una persona que del interior quiere venir cualquier día de lunes a jueves, lo puede hacer. Esa es una opción. Si, insisto, si hay por hoy una persona de Mendoza, pero quiere venir la frecuencia regular de lunes y miércoles porque le sigue los horarios, porque le sigue la organización, no hay ningún problema, se le puede atender perfectamente. Ahora, aquellos que van a venir frecuencia 1, si manejamos básicamente el día viernes. Hay otras opciones, evidentemente, hay otras posibilidades, porque evidentemente ponernos a la prensa a decir todas las opciones que pueden surgir, cada caso es particular.